ahora tenemos que calcular el punto de falla balanceada ¿qué es un punto de falla balanceado? es un punto en el cual voy por aquí al tablero y lo vamos rayando el punto de falla balanceado ¿recuerdan lo que era una falla balanceada que veíamos en vigas? ¿cómo se conformaba el punto de falla balanceada para la cuantía balanceada? bueno, esa es la pregunta de la primera parte del curso profe, pues ahí lo que esperaba uno era que las deformaciones tanto del concreto como del acero fueran igual no iguales, pero si fueran su máxima de falla es decir, la fibra más arriba del concreto tiene que llegar a una deformación de 0.003 como siempre hemos hecho aquí con los diagramas de interacción y la fila, la última fila de aceros iba a tener una deformación igual a ese es el punto de falla balanceada pues sabemos que la deformación de suby pues es calculada como el fy sobre el e de la cero para nuestro caso era 0.0021 entonces, ¿cuál es la idea? la idea con este 0.003 y este suby es determinar a qué profundidad del eje neutro se presenta esa condición de falla ¿listo? nosotros conocemos de de la última fila entonces podemos hacer una relación de triángulos pues podemos decir 0.003 es ac como 0.003 más 0.003 más e suby corresponde al di de la última barra esto va a ser una relación de un triángulo porque esta línea es recta de inicio a fin ¿listo? si, si esta claro eso yo les voy a pedir les voy a pedir dos segunditos ya regreso chicos un momentico gracias 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 amigos entonces la idea es determinar la profundidad del eje neutro C en la cual se presenta la condición de falla en que el concreto alcanza su deformación de falla falla y el acero alcanza su deformación de fluencia. Ese C lo puedo calcular como sobre esta va a ser mi profundidad del eje de otro. ¿Qué nos queda entonces? Pues colocar este C en nuestras hojas de cálculo y obtener el punto de interacción para la falla balanceada. Entonces vamos a hacer eso aquí rápidamente, diagrama rectangular, columna por acá, listo. Entonces vamos a determinar ese C. El C para nuestro ejercicio sería 0.003 por la distancia a la última barra, que nosotros la teníamos por aquí. Ah, no, la teníamos en nuestra hoja de Excel, ¿no? Eso. Nuestra distancia a la última barra sería 1.139. Entonces 1.139 sobre 0.003 más 0.0021. A esa profundidad se encuentra el eje de neutro. Es decir, 0.67 metros. ¿Listo? En ese punto vamos a encontrar nuestro punto de falla balanceado. Entonces vamos con el C, hacemos el diagrama de deformaciones, encontramos esfuerzos en las barras, fuerzas, hacemos sumatoria de fuerzas axiales, sumatoria de momentos respecto al centroide plástico de la sección y listo. Obtenemos el punto M, N, balanceados de nuestra curva de interacción. Listo. Esperen, así yo tengo esto programado. Ah, si yo no lo tengo programado, nos toca. Diagrama rectangular, creo que no lo guardé. No, no la guardé. Entonces la columna era de 3.6 por 1.20, 5 de recubrimiento, concreto de 28, y teníamos 7 filas. Entonces 5 número 8, 2.2 2.2 2.2 2, listo. y esto. ¡Eso! Esa creo que era nuestra curva de interacción, vale, 4.884, sí. Y listo. ¿Qué nos quedaban por modificar? Las distancias porque nosotros habíamos tomado mal las distancias y no teníamos no vale la pena ponernos a corregirlo, bueno, si vale la pena porque toca la distancia correcta, pero pues ya que habíamos hecho el ejercicio de alguna forma nos toca repetirlo de la misma forma 420.25 600 779.75 959.5 1139.25 ahí están y cambiamos la profundidad, sé que acabamos de calcular del eje neutro que nos dio 0.67, es decir 670 milímetros, entonces fíjense aquí la última barra está casi que en 0.0021, no nos dio igual porque estamos estamos que estamos aproximando decimales, pero nos debería dar igual, listo y calculamos y aquí obtenemos las dos puntos MN 4013 y NN 8132 4013 y 8452 esos son los dos puntos para la falla A la falla balanceada entonces voy a graficar esos dos puntos en nuestra hojita de Excel para que vayan teniendo la I completa entonces ese punto va a ser por acá un punto 0.00 y otro siguiente que va a ser espérate un momento que aquí esto no está generando problemitas entonces vamos a quitar esto estos datos cuál es el rango de datos que estamos graficando voy a mirar aquí una cosita de pronto está graficando las columnas entonces voy a colocarlo por aquí lejitos mb y NN 4013 y 8452 listo entonces aquí vamos a editar el gráfico y vamos a colocar esa añadir serie de línea no me hemos quedado que le vamos a dejar en dispersión de esta forma y esperate a ver si puedo añadir otra serie un intervalo de datos estos se debe seleccionar una columna entonces este va a ser serie 0 con ah perdón aquí toca no mentiras ¿cómo hacemos para graficar eso? va a tocar hacerlo en un Excel que ese sí lo manejo más fácil así nos deja copiar esto lo traemos acá listo como que sigue más fácil acá y hacemos un gráfico aquí en el Excel listo ahora vamos a insertar aquí los balanceados vamos a decirle balanceado 1 y balanceado 2 en estos casos son 0 y estos son 43 y 84 52 aquí vamos a seleccionar datos vamos a no agreguemos una serie que se va a que se va a llamar balanceada los X serían los MN y los Y serían los de acá ok ok listo esa es la línea de la falla balanceada está aquí ubicada con un puntico aquí en esta parte ahora ¿qué podemos definir de esa? bueno ya tenemos la falla balanceada ahora vamos a definir la falla cuando la sección está totalmente controlada por tracción esto es falla balanceada y falla por tracción entonces ¿qué pasa? es el mismo criterio recuerden que nosotros teníamos tipos de fallas falla balanceada y falla atracción ¿cuándo teníamos una falla atracción? cuando el acero llegaba ¿qué deformación? ¿en qué deformación podíamos decir esta falla de esta viga es controlada por tracción? ¿quién se acuerda de eso? cuando fallaba primero el concreto no bueno si no 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 pues ese no era el criterio para configurar la falla de tracción de una sección el criterio era la deformación del acero tenía que alcanzar cierto valor ese valor recuerden que es 0.005 entonces ya tenemos la deformación del concreto la deformación del acero pues podemos determinar nuevamente cuál es la profundidad c para ese eje para ese eje neutro cuando la sección está controlada para una falla por por tracción entonces sería 0.003 por la de y de la barra sobre 0.008 3 octavos de la última de la última distancia de la barra entonces sería 3 octavos de 1.139 0.427 0.427 entonces con esa profundidad del eje neutro podemos encontrar el punto de falla MT NT falla a la tracción de la sección bueno entonces pues voy a meterlo en mi hojita de Excel 0.427 o sea 427 quiere decir que es 3.653 de momento y 4.355 del acero ya esa es mi falla de tracción entonces voy a meter eso en mi hojita de Excel para poder tener también la línea que me define esa falla de tracción entonces vengo acá agreguemos aquí uno que se llame tracción 1 tracción 2 y van a ser 0.0 y uno que es 3.653 y 4.355 listo y ahí está en gris el punto que controla la falla de tracción entonces ya tenemos nuestro diagrama dividido en tres regiones la región por encima de la línea anaranjada que es la falla controlada por compresión la región por debajo de la línea gris y la región intermedia que es la sección en transición entonces si queremos conocer el punto de alguna columna digamos que tenemos una columna cuyo punto de trabajo su PU MU de su programa de diseño está por acá quiere decir que está controlada por compresión si está por acá está controlada por la zona de transición y si está por acá quiere decir que está controlada por tracción ¿listo? eso es lo que sucede ahora hasta aquí alguna pregunta chicos necesito saber si tienen dudas de cómo hacer este diagrama de interacción o ya todos lo tienen claro profe me repito esa última parte o sea digamos el diagrama sí pero ¿qué pasa cuando ubicamos los puntos en las tres diferentes regiones? si está aquí en la parte superior por encima de la línea naranja va a fallar por compresión su columna si está por la parte inferior va a fallar por tracción y si está en la zona intermedia va a tener un eso se llama una zona de transición entonces la columna va a tener un comportamiento especial que pues no no entra ni dentro de la falla de compresión ni dentro de la falla de tracción puede ser una combinación de ambos o algo más del uno más del otro ¿listo? pero siempre y cuando esté dentro de la curva está en la zona segura cuando presenta falla un elemento cuando los puntos de trabajo o sea los puntos de la combinación de diseño están o en el borde de la curva o por fuera de la curva cuando está por fuera o en el borde quiere decir que esa columna está fallando ¿listo? vale es muy importante que sepan hacer estos diagramas casi que el el 50% de su tercer examen es hacer una curva de interacción y no va a estar fácil para que lo tengan claro entonces vayan programando el agita del diagrama de interacción para la columna rectangular por ejemplo ¿listo? entonces ya logramos determinar nuestra curva nominal esa es la curva nominal esa es la curva MN coma NN donde une los pares de momento y axial nominales de la sección transversal ¿va? ahora ¿qué necesitamos? necesitamos la curva de diseño que es la que en realidad nos manda a la parada a la hora de validar un diseño de una columna para obtener la resistencia de diseño de cualquier elemento estructural ¿qué es lo que nosotros hacemos en general? ¿qué le aplicamos a la resistencia nominal? ¿cómo sacábamos la resistencia de diseño de una columna por ejemplo de una viga ¿con qué herramienta? ¿ninguno chicos? ¿por qué no es el mismo factor phi? exactamente con un factor phi entonces por lo general en las vigas como todas estaban controladas a tracción ese factor phi era ¿cuánto era para flexión? para flexión creo que era 0.9 0.9 ¿cuánto era el factor phi para cortante? 0.75 exacto ¿cuánto es el factor phi para la columna? la columna está sometida a compresiones tracciones y flexo compresiones ¿cuánto sería el factor phi? ¿profe en ese caso que se tomaría el más crítico? puede ser una buena una opción el más crítico el más crítico ¿cuál de esos? de 0.75 0.9 sí señor bueno puede ser una aproximación un poco dura para la columna ¿qué es lo que se hace? resulta que el factor phi recuerden que en las vigas depende de la deformación de la última barra aquí sucede lo mismo la última barra tracción tiene una deformación unitaria que nos va a decir cuánto vale ese factor phi por ejemplo vamos al ejercicio que yo les hice aquí al ejemplo que yo les hice cuando yo hice mi punto de trabajo axial y momento yo encontré por acá en mi última fila de barras que la barra tiene una deformación unitaria de 0.00 127 ¿sí? esa fue la deformación para mi punto de trabajo por acá mi deformación de la última barra fue 0.00 127 con esa deformación unitaria yo puedo encontrar el valor phi entonces ahí es cuando viene la formulita que veíamos allá en nuestra en nuestra presentación introductoria de flexión donde yo les decía el phi por lo general para vigas es 0.9 pero puede cambiar para otros elementos estos son esos elementos en los que el phi tiene un valor variable un segundito uy no ¿dónde está eso? entonces esa formulita para calcular el phi viene a ser esta de acá no esta de acá esta de aquí este cuadrito depende de que si su columna tiene espirales o tiene estrigos entonces ya sabemos que el phi para compresión es 0.00 habíamos dicho 0.9 el phi para no es 0. ahí se me olvidó para compresión el phi es 0.65 perdón para tracción el phi es 0.9 entonces con esos dos phi ya tenemos el phi para el punto de compresión pura y para el punto de tracción pura pero para estos intermedios con la deformación unitaria de la última barra de interacción entro en una de estas dos fórmulas estas dos fórmulas que tienen si son espirales o si son estribos espirales obviamente para columnas circulares estribos para todo el resto de columnas o muros entonces como yo estoy manejando estribos tengo que usar esta fórmula entonces primera condición la deformación unitaria es menor a la deformación de fluencia entonces ahí vamos a evaluar mi deformación unitaria es 0.00127 es menor a 0.0021 entonces el phi para ese punto especial es 0.65 solamente para el punto que yo hice acá en clase ustedes cada uno de ustedes va a tener un phi diferente y este phi va a multiplicar al momento nominal y al axial nominal listo entonces rápidamente todos ustedes van a calcular su phi y lo van a colocar en la hojita de excel compartida bueno voy a quitar esto y aquí voy a colocar el phi y aquí voy a colocar el phi por mn y phi por nn vale entonces el caso que yo calculé fue este 0.65 entonces el phi mn va a ser .65 por el mn nominal calculado ¿qué pasó? esto debe estar en coma 0.65 listo y el phi mn debe ser pues es de 0.65 multiplicado por nn ya estos son mis dos puntos de diseño de diseño para mis dos puntos correspondientes nominales para la compresión que está por acá abajo el phi es de 0.65 entonces aplica la misma fórmula de acá voy a copiar esto de aquí hasta acá listo 0.65 para el de tracción es 0.9 listo ahí ya tengo mis puntos los que yo hice entonces por favor ustedes rápidamente coloquen aquí el phi que le correspondió a cada uno de sus ejercicios entonces recuerden calculan la deformación unitaria de la barra y con esta ecuación de acá determinan si es menor a ey o si está entre ey y 0.05 si es superior a 0.05 el phi es 0.9 porque quiere decir que la sección está totalmente controlada a tracción listo entonces por favor todos ahí coloquen rápidamente el valor de su phi recuerden que tiene que ser con la deformación unitaria de la última barra en tracción de su columna profe no pregunta yo por ejemplo tengo la de 0.6 eso indica que estoy entre 0.47 0.43 y 0.67 estoy en la zona de transición o ahí estoy confundiendo términos discúlpame ¿cuánto te dio la deformación de la barra? no 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 o sea yo tengo el c igual a 0.60 no sé si eso afecte porque no está en zona de transición y la deformación ya pregunto un segundo ya le digo la última ¿cierto? sí correcto el c de 0.60 quiere decir que estás entre el c balanceado y el c de tracción si estás en zona de transición entonces ¿qué aplica la fórmula? depende no 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 depende de la deformación unitaria de tu barra tienes que ir con la deformación unitaria de tu barra siempre no importa el c importa la deformación unitaria de esa barra profe una pregunta dime es que a mí la deformación unitaria me da doble 065 doble 065 entonces quiere decir que es superior a 0.05 ah ok pensé que esa parte era para espirales ya entonces ¿cuánto es? pues 0.9 es el fin profe un favorcito será que nos puede compartir de nuevo el link por acá por el chat no encuentro el link de la hojita gracias bro déjeme ver si entendí entonces sería a mí me daría doble 0 269 eso es mayor que doble 0 21 ¿cierto? significa que esto es la última condición en punto 65 ¿cierto? profe no te escuchas si está hablando no se escucha si, ay no qué pena vale entonces si estás en esta zona tienes que aplicar esta ecuación donde tienes E sub Y que es el E sub Y de tu barra 0.0021 y este E sub S es la deformación de tu barra ¿listo? entonces ahí metes el E sub S no sé que yo si estaba en la ecuación ¿cierto? en esa 0.65 más 0.9 menos 0.65 y para digamos calcularlo en Excel ahí tendría que utilizar el valor absoluto del E sub Y ¿cierto? exactamente el valor absoluto de esa deformación unitaria listo profe si yo tengo que el mío es super o sea 0.001 doble 0.1 quiere decir que es menor al doble 0.21 ¿no? si entonces ¿cuánto debería ser? pues punto 65 si tienes estribos punto 75 si tienes espirales ah o sea no tengo que aplicar fórmula no no tienes que aplicar fórmula profe no sé a mí porque me arroja un error cuando pongo el valor coloca 0.65 no 0 puntos sino 0 coma no 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 listo bueno ya como que ya estamos completando cuantos somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, faltaría nomás 1 Sergio Mosquera así está hola profe como está, es que voy en la moto ya voy llegando a casa y ya lo completo que pena con usted tranquilo, hágale con calma no hay problema 0,9 y Sergio 0,65 debería darle falta Cristian Melo y Sergio Fabián si profe lo está programando pero entonces lo hago primero acá rápido por ese punto luego si lo programo mientras ustedes lo hacen yo aquí como mío no Gracias. 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 ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vean que a Christian le dio 0.7028. No es ni ninguno de los factores fi que conocemos hasta el momento. Y a Sergio... ¿A quién era el que iba en la moto, Sergio? Ah, no. Sergio arrive el que iba en la moto. Sergio Univio, creo que no está, listo, entonces vamos a sacar el de Sergio, nos dio con 0.72 a mí me da 0.65, listo, solo teníamos uno en zona de transición que es el de Cristian vale, entonces aquí están las los fees, voy a llevarlos ahí a la hoja de Excel listo, y voy a adicionar otro grafico acá, ahí tenemos NU, la resistencia última, valores X los momentos, valores Y los axiales vean como es la transición entre una curva y la otra, fíjense que la curva amarilla es la curva de diseño entonces en teoría las cargas últimas que ustedes saquen de su modelo de SAP deben estar por dentro de esta curva, no pueden estar por fuera un punto entre estas dos curvas es una falla listo, entonces ambas curvas deben estar en esta en esta, dentro de esta curva amarilla preguntas, hasta acá, o alguna duda si profe, puedo volver a repetir lo último por favor claro, todos los puntos de tu diagrama de interacción tienen que caer por dentro de esa curva amarilla no pueden estar por fuera, a pesar de que el azul es la curva nominal recuerda que tenemos que reducir su resistencia por medio de esa curva amarilla entonces todos los puntos deben estar dentro de esa curva y no importa el tipo de falla que esté controlando o lo ideal sería por ejemplo no, no importa, tiene que quedar ahí dentro o sea, siempre y cuando esté dentro ya con eso cumple exactamente ok, gracias profe profe, y si por algún motivo nos diera por fuera gracias te toca cambiar o la sección o mejorar los materiales y ya, no puedes hacer nada más listo listo, perfecto bueno entonces, tareita, programen una hoja Excel bien poderosa para eso pero bueno vamos a nos hace falta algo algo que discutimos nosotros en la clase pasada ¿qué fue lo que discutimos? algo referente a la resistencia máxima a compresión ¿de qué depende la resistencia máxima a compresión que puede tener una columna? yo les dije que la norma aparte del phi nos exigía colocar un factor que yo llamo factor x bueno entonces, ese factor x no es que cante ni nada de eso pero depende si estamos usando estribos o si estamos usando espirales factor x ayuda a a reducir la resistencia de la sección si está usando estribos la tiene que reducir al 75% si está usando espirales tiene que reducirla al 80% no más entonces, en teoría por aquí va una línea que me determina cuál es la máxima compresión que puede resistir mi columna entonces voy a colocar ese valor por acá voy a decirle la máxima compresión sería en este caso 0.75 por la resistencia a compresión que es esta de acá ah, perdón la resistencia a compresión ya con el phi incluido entonces esta viga en realidad no va a resistir casi 14.000 sino que va a resistir máximo 10.324 entonces vamos a hacer una una linea horizontal voy a entregarle un segundo pienso cómo iría este va a ser 0 este va a ser 0 perdón listo entonces vamos a agregar otro dato máxima compresión en el cual tenemos valores x en los momentos nominales valores y los axiales listo entonces esa es la última restricción de mi columna todos los puntos de diseño último de mi columna deben estar en esta región sin excepción todos deben estar dentro de esa región verde cualquier punto fuera de esa región no significa un buen comportamiento de mi columna listo claros todos hasta aquí este sería el diagrama de interacción les voy a mostrar un diagrama de interacción más o menos que ustedes deben presentar cuando estén diseñando por aquí tenía unos más o menos trabajados no sé si están completos los de este proyecto a ver aquí está aquí está mi diagrama de interacción entonces en anaranjado tengo mi curva nominal en azul mi curva de diseño en línea punteada verde mi línea de falla balanceada y aquí tengo todos los puntos de mis combinaciones esos puntos de donde vienen si yo los selecciono son estos puntos de aquí de axial momento último que salen del programa si no que esto se toca arreglar estas hojas pero bueno esos punticos entonces todos los puntos de todas las combinaciones recuerde que nosotros tenemos un montón de combinaciones la vez pasada en el curso de análisis 2 llegamos hasta 300 algo combinaciones de diseño eran más poquitas pero bueno por ejemplo este proyecto tenía 972 diferentes combinaciones para una sola columna entonces coge todos los puntos de todas las combinaciones en una dirección y tienen que quedar por dentro de ese diagrama ¿listo? así es como se diseña una columna para axial y momento en una dirección ¿entendido? alguna pregunta de eso pues el de nosotros no quedó tan bonito porque fue hecho la carrera pero ustedes pueden hacer diagramas de interacción mucho más bonitos yo por lo general soy pésimo para hacer diagramas presentables pero ustedes pueden cuadrar algo bien bien bonito aquí con las herramientas de su excel profe una preguntita dime esa curva de interacción nominal ¿para qué nos serviría además de como pues de ver el comportamiento sin el factor phi? pues esa curva nominal sin esa no puedes obtenerla de diseño comenzando por ahí respuesta no, o sea yo me refiero para colocarla en la gráfica pero si la usamos la vamos a usar cuando estemos diseñando esa columna sísmicamente porque con esa curva nominal es la capacidad máxima de su columna antes de que falle con esa vamos a sacar los momentos sísmicos de diseño de la columna algo así como en las vigas que sacamos los momentos en los extremos ¿cierto? pero aquí lo vamos a hacer con el diagrama de interacción y con esa curva nominal ¿vale? listo ok, listo profe si, yo lo decía era porque como igual después de aplicar el factor phi tomamos solo el azul si, si claro pero si tenemos que usarla bueno entonces recomendaciones que los punticos queden ahí dentro de esa curva segunda recomendación a nivel sísmico regalame un segundo bueno salió si profe yo tengo una pregunta o sea esas que define que tengamos tantas combinaciones como la que tenía esa columna la sacamos de que de la norma o de donde si, de la norma de la norma pero es que resulta que ¿por qué la norma? por las combinaciones sísmicas recuerda Carolina que cuando estás diseñando tienes que meter sismo 100% en una dirección 30% el sismo en la otra dirección y viceversa entonces ahí ya tienes un par de combinaciones pero aparte el sismo puede tener dos momentos por ejemplo el de la izquierda puede tener una excentricidad hacia arriba que genera un momento negativo o una excentricidad hacia abajo que genera un momento positivo y el de abajo genera un momento negativo a la izquierda y positivo a la derecha entonces son en realidad 16 combinaciones posibles para un solo caso de carga entonces si multiplicas eso por todos los casos de carga te dan un montón combinando direccionalidad de momentos y direccionalidad de de acciones eso yo lo tenía por acá a ver análisis 2 eso lo hicimos la clase pasada y salieron hartas son bastantes veremos aquí ahora si aquí están fíjate todas estas son las de diseño en total son 72 combinaciones de diseño mínimas las que tienes que usar entonces como analiza 72 combinaciones una a una a ver cuánto te da la carga de la columna a ver si cumple o no pues no no aguanta mejoras tu diagrama de interacción graficas los 72 puntos y con eso pues ahí puedes decir si tu columna pasa o no pasa para cualquier combinación de carga vale ah ok listo dice ok así todo triste pues que tal uno no ponga las combinaciones completas no sé eso se ve re complicado no no se cae la columna pero no pasa nada más listo ah bueno yo les iba a mostrar algo entonces primer requisito que caiga dentro de la curva segundo requisito resulta que nuestras columnas tienen unos requisitos de ductilidad en el rango en elástico y se ha demostrado que esos requisitos de ductilidad van a variar el comportamiento ductil de la columna a lo largo del tiempo va a variar dependiendo del nivel de carga axial que tenga la columna encima entonces por ejemplo aquí hay una columna rectangular de 45 por 45 reforzada con 16 bar de 3 cuartos y estribos de 3 octavos cada 10 centímetros en la dirección perpendicular a lo que estamos viendo entonces obtenemos algo que llamamos un diagrama de curvatura momento momento curvatura ese diagrama lo que nos dice es en una parte inicial su columna va a responder elásticamente pero después de cierta rotación de cierta curvatura va a entrar en un comportamiento elástico perdón plástico y ese comportamiento pues va a llegar a unas capacidades de rotación importantes dependiendo de la pues de la configuración de la columna para esa misma columna se analizó con distintos niveles de carga digamos en este caso tiene 6 niveles de carga cada uno pues ahí con su colorcito y se hizo la curva de rotación fíjense que entre mayor carga axial tengo el punto máximo de rotación va disminuyendo si la rotación disminuye la ductilidad disminuye rotación y la ductilidad son correlacionadas entonces fíjense que entre más carga axial tenga una columna menos dúctil va a ser es decir si aquí en mi diagrama yo tengo unos puntos por acá pues mi columna no está siendo muy dúctil en el rango en elástico y recuerden que nosotros vamos a tener una mano de problemas porque el sismo es inelástico entonces si la columna no tiene ductilidad puede presentar una falla súbita ¿vale? ¿qué se recomienda? el axial máximo hazlo por acá el axial máximo debe ser menor al 30% de A sub G por F' A sub C sin factores de nada entonces decimos vamos a trazar por acá un punto ¿qué va a ser? 0.3 por el área de esa columna ¿sí? por el F' que son 28.000 megapascales listo entonces por diseño o sea por recomendación de ductilidad los puntos de su curva de interacción deben quedar por debajo de esta línea verde entonces fíjense toda la capacidad que yo le estoy quitando a mi columna estoy diciendo por debajo de esta línea tengo casi que la mitad de la capacidad de mi columna en ese diagrama de interacción ¿listo? entonces tenemos ya los tres requisitos primero la línea amarilla con el factor fí segundo el límite a compresión con el factor x y tercero máximo el axial máximo debe estar en el 30% de la capacidad axial de esa columna para requisitos de ductilidad ¿alguna pregunta muchachos? yo me perdí en una de las líneas en el parámetro x que rige esa última parámetro x este lo habíamos dicho en la clase pasada aquí cuando diseñamos la compresión este de acá ¿qué dijimos? que ese x estaba por aquí en la parte de la compresión no puede ser que no lo tenga no está es que la norma no sale como un factor x sino simplemente la norma te dice que la capacidad máxima de compresión debe ser un valor el valor nominal por ese valor que yo llame x pero creo que estaba por acá y no lo anoté si acá está aquí está este valor x entonces ese x depende solamente si es de estribo o es espiral ¿y esos ya son los valores que utilizamos? que pena son estos dos valores dependiendo si es estribo o espiral solo tienes que mirar cuál estás usando ¿y cómo se operan ahí? ¿se multiplica por los mn que ya se tienen? se multiplica por la resistencia a compresión multiplicada por phi phi es el factor de reducción a compresión por la resistencia a compresión nominal por ese x te da la resistencia máxima compresión de la columna listo y ya con eso ustedes pueden obtener su diagrama de interacción muy sencillo bueno obviamente espero diagramas bien bonitos ¿cómo es el examen? el examen son dos partes una columna un diagrama de interacción en excel y segundo pues un ejercicio de esbeltez en columnas listo el diagrama de interacción en excel tienen más o menos un mes para desarrollarlo porque es difícil entonces tienen un mes para hacerlo es individual cada persona va a tener una sección diferente asignada para que pueda hacer su diagrama de interacción y el de esbeltez que es lo que vamos a ver más adelantico pues cada quien lo lo resuelve como un examen ¿listo? pregunticas de la flexo compresión de la columna digamos que es muy fácil obtener estos diagramas no es no es nada del otro mundo pero muchas veces los ingenieros no saben hacer eso no sé por qué es muy sencillo entonces toca que se preparen cómo calcular centroides cómo calcular centro plástico recuerden que tienen que encontrar cómo se calcula el centro y el centro de carga de una columna que no es simétrica lo que yo les mostraba en la presentación que dije esto de acá cómo encontrar el centro de carga de estos casos de acá abajo muy seguramente les van a tocar estos casos de acá abajo ustedes ¿listo? de pronto a alguno le toque la viga T a alguno otro le toque el octógono lo bueno es que somos poquitos entonces no creo que se logren repetir los diagramas de interacción bueno alguna pregunta muchachos alguna duda ¿cómo debe verse su diagrama? digamos algo así como lo que yo tengo aquí puedo poner hasta 12 filas de refuerzo con distintos diámetros y yo simplemente lo único que tengo que hacer es modificar las secciones digamos .7 .8 por 1 .2 a ver qué pasa con un recubrimiento de .5 concreto de 28 y coloquemos 8 filas de acero listo y ahí mi diagrama automáticamente se ajusta si yo quiero otra capacidad del concreto por ejemplo 17 que es la menor que uno puede poner ahí se actualiza mi curva de interacción eso debe ser automático entonces yo lo calculo aquí calculo 20 puntos tienen que calcular ustedes también allá 20 puntos de su curva y el punto balanceado y ya eso es todo esa es la forma de hacer una hojita de cálculo bien hecha para una columna obviamente nos toca hacer columna en X y columna en Y ustedes solamente van a usar el eje que yo les asigne pero pues lo pueden lo pueden hacer muy sencillo listo qué preguntas tienen chicos yo sinceramente estoy en blanco la verdad como que en blanco muchachos o sea pues si he entendido lo que hemos estado haciendo en las últimas dos sesiones pero acá podemos hacer la práctica y lo que acaba de decir del centro de carga es donde ubicarlo sería como lo más importante para una figura que no sea lo del centro de carga si le toca buscarlo a ustedes eso si lo investigan me cuentan hay varios libros en inglés que hablan de eso de hecho esa era la pista que quería pedirle profe eso se encuentra en norma o directamente toca en literatura en literatura por allá en los libros de Nilsson o el de McCormack creo que en el de McCormack está más claro en el de Nilsson hablan un poquito pero no mucho pero el de McCormack tiene eso entonces lo investigan lo revisan y la próxima clase me preguntan si tienen dudas de eso lo van a necesitar si para su examen lo van a necesitar para su proyecto posiblemente no porque ustedes ponen su columna rectangular simétrica sencillo pero para su examen si lo van a necesitar porque ya les dije que las secciones no van a ser simétricas van a ser de este estilo vigate viga en L rectangular con refuerzo diferente en cruz listo entonces tienen que venir con todo eso bien repasadito ahí en el libro de McCormack profe una pregunta dime eso del centro de carga no es como un análogo a cuando uno revisaba los centros de rigidez en los pórticos es similar se calcula de forma similar pero no no guardan relación alguna pero si tienen un procedimiento similar de cálculo por medio del teorema de las áreas ok gracias listo que más preguntas chicos pues profe es que siento que hasta que no me siento o sea que cuando no me siente programar la de esta no pues no voy a tener preguntas bueno entonces de tardita sería que hicieran la hojita de cálculo rectangular mi consejo es que hagan primero la rectangular si la dominan muy seguramente las del proyecto las del examen van a ser pan comida para todos ustedes bueno chicos entonces en una obra normalmente que es más común que la columna esté hacia el lado superior de compresión o a la parte inferior del gráfico pues lo ideal es como este de acá mira bueno este ya no me sirve porque lo lo dañe lo ideal es que queden en la parte central aquí de su curva reducida por ejemplo por ejemplo por ejemplo acá pues esta están un poquitín chiquitas aquí y aquí listo fíjese que no están tan cerca de la máxima compresión ni tampoco están mucho en tracción ¿si? tienen que estar en esta zona entre 0 y el 30% de la resistencia axial es como lo recomendable ¿si? lo recomendable para que la columna pues tenga buena ductilidad y quede bien diseñada y ustedes no van a tener problemas obviamente puede dejar una columna aquí en este punto puede dejarla claro que si digamos modifiquemos aquí algún punto este es el axial este es el momento entonces coloquemosle 4000 con eh 520 por ejemplo puedes tener un punto ahí claro que si ¿va a fallar? no, no va a fallar porque estás cumpliendo los criterios pero si tu columna está destinada a funcionar como un fusible en un pórtico con ductilidad muy probablemente eso no te va a servir de nada ¿si? ni la considere por ductilidad porque esa columna apenas empieza a entrar en influencia va a fallar profe yo si tengo entonces esa duda respecto a como deberíamos sacar todas las combinaciones ahí si les toca coger una por una de las combinaciones digamos aquí está el sismo aquí por ejemplo tengo una combinación de sismo es esta de acá hasta acá 100% del sismo en X 30% del sismo en Y y alterno los momentos torsionales menos MX más MY menos MX menos MY y así toda esa combinación de momentos torsionales te generan por lo menos 16 combinaciones sísmicas por cada E que aparezca en tus combinaciones entonces por ejemplo aquí tenemos una E acá y otra E acá son dos entonces por esas dos van a salir dos juegos de combinaciones con la combinación 100% y 30% y esos dos juegos cada uno va a tener 16 combinaciones entonces pues siempre son hartas listo pero si les toca analizarlas a ustedes a ver qué se les ocurre sin sin lo Preguntas chicos, dudas, eso es las combinaciones, ustedes ya lo saben, eso lo aprendimos en análisis 2, ¿no? Profe, sí, yo tengo una pregunta que de pronto puede ser un poquito boba, con respecto a esas combinaciones. Listo, cuéntame. O sea, nosotros vamos evaluando pues todas esas condiciones de trabajo y pues en cada una va variando como ese factor de mayoración según el tipo de carga. O sea, pero hay algunas en las que, o sea, mi pregunta va, ¿es uno no podría tomar el caso crítico de cada una y evaluar la más crítica de todas? Las otras van a ser unas combinaciones menores de... ¿Cómo vas a saber cuál es la más crítica? Tendrías que analizar 72 modelos diferentes para decir, ah, esta es la más crítica, ¿no? Tendrías que analizar... Tendrías que analizar 72 modelos para decir, bueno, me voy con la más crítica. Porque a simple ojo tú no sabes cuál es la más crítica. Ahí están actuando fuerzas verticales, fuerzas sísmicas, fuerzas de viento, fuerzas de granizo. Pues yo lo pensaba un poquito, por eso digo que de pronto la pregunta era como Boba, como tomar el factor más alto en cada una de las combinaciones de trabajo. No. No sabes cuál es el factor más alto, no sabes cuál te va a dar la menor, la mayor, o sea, la situación más desventajosa. De pronto en un diseño por carga vertical sí lo sabe, que es 1-2 muerta más 1-6 viva. Pero por un diseño con sismo uno no lo sabe. Entonces en el programa usted tiene que meter fuerzas en X, fuerzas en Y, momentos en X, momentos en Y, todo por separado y hacer las combinaciones que salen acá. Eso sí, no tenemos, no hay opción de saltarse eso, toca o toca. Ok, brofe, de acuerdo, gracias. Listo, chicos. Entonces, mi consejo, usen estos 40 minuticos que les queda de clase para intentar programar algunos puntos de la curva de interacción. Créanme que si lo hacen juiciosos en media hora, sacan una hoja de cálculo básica para hacer eso. ¿Sí? Y pues lo revisan y la próxima clase que sería el martes, nuestro examen al fin quedó para el 3 del otro domingo. Listo. Entonces el próximo martes vamos a ver el 8 y el 10 diseño sísmico de columnas rectangulares. Para ese diseño sísmico necesito que traigan sus hojas de cálculo con los diagramas de interacción, sí o sí. ¿Vale? Bueno, chicos. O sea, para la siguiente clase terminar ya este ejercicio pero completo que ya genera todas las gráficas. Para no, para la próxima clase ya deben traer su gráfica de interacción completa. Pero para la siguiente, el martes, lo que vamos a hacer es, en base a esa gráfica, tomando como base esos diagramas que ustedes traigan, vamos a diseñar la columna sísmicamente según la norma y con eso prácticamente terminaríamos el tema de columnas cortas, por decirlo así. Y entraríamos a ver columnas esbeltas, que eso es otro tema un poco complejo. Bueno, chicos, hay otra cosita, teníamos, voy a crear por aquí una carpetita con sus exámenes. Todos ya estamos grandes, así que voy a compartir todos los exámenes aquí en la carpeta, ¿les parece? O alguien dice no, el mío no. Hableen ahora, chicos. Yo estoy de acuerdo, pero no sé si alguien me ha claro. ¿Todos de acuerdo? Listo. De pronto se dirige. Yo estoy de acuerdo. Vale, listo. Puedo subir todos acá. Entonces ahí van a subirse. Y les comparto esta carpeta y ahí pueden ustedes bajar su examen. Compartir. Y con esa carpeta ustedes pueden entrar a ver sus exámenes. Y ahí creo que todos están comentados. Si no están comentados, pues me cuentan. Y les envío un pantallazo de la hoja de calificaciones. Como para que sepan cómo fue la evaluación. ¿Esto qué es? Bueno, esto fue lo de deflexiones. Aquí están. Estas fueron las calificaciones. Y aquí están. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo Ahí se fueron Entonces ahí tienen la hojita de cálculo La carpeta compartida Confirmen que pueden verla y descargar su examen Y la La ficha de calificaciones Ahí como para que Revisen más o menos que era lo que Lo que les estaba evaluando Listo chicos Que pena lo tarde Hasta ayer que me hicieron un reclamo de un examen Caí en cuenta que no los había enviado Pero pues Estamos todavía a tiempo de revisar Cualquier situación Vamos a ver